La magia de la Navidad es la magia de personas como tú, que haces que un año se haya pasado volando. Deseo que tengas unas fiestas muy especiales y las disfrutes con todos tus seres queridos, en armonía, con mucha salud, paz y amor. Y aprendiendo a recordar que el niño Jesús vive en nuestros corazones, nos ayuda a sanar las heridas, a alejarnos del mal y nos colma de bendiciones, para poder así seguir nuestro camino en esta vida terrenal. Recuerda que todos los que están ausentes están unidos a tu alma y a tu corazón con la energía del amor. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones, deseándote unas felices fiestas navideñas. Yo soy Maritere, Sabrina, Psíquica Medium. frame-american ta. Colombia-a tu alma y a tu alma y a tu alma. rrrrmpata platinum. Con camino y a tu alma. Mematorio-a tu alma� y a tu alma. benefits, compañeron-va a tu alma y a tu alma y a tu alma. 怪 jeías que 씨 tú de vida no es tan igual que tú ette le juilllen. Gracias por ver el video.